Con esta muestra de María, que hoy está presente acá con nosotros, le estamos dando inicio a la muestra que queremos realizar durante este ciclo de distintas muestras que se van a desarrollar en el Palacio Municipal. Esto estaba enmarcado dentro de la Fiesta Nacional del Maíz. Bueno, esto llevó un trabajo de instalación, colocación, traslado, que fue realizado por la gente de la Galería de Arte del Teatro Italiano. Una muestra muy importante en dimensiones. Y también darle reconocimiento a María, que es una de las artistas plásticas de nuestra localidad, tan reconocida a nivel nacional. Así que, bueno, yo estoy muy agradecido que María nos haya prestado estas obras para que nosotros las podamos disfrutar. Esta muestra es de los campos de Chacabuco, fue hecha sobre los campos. O sea, yo trabajé directamente con el paisaje nuestro, pero siempre con una connotación sumamente espiritual. Esta obra estuvo en Recoleta, estuvo en Borges, en un montón de partes. Es una obra del año, data del año 2000, más o menos. Y ahora, como venía en la Fiesta del Maíz, decidí prestar un poquito de la obra, para que se recuerde Chacabuco. Esta obra se llama El principio, es el principio de todas las cosas, pero fundamentalmente, yo siempre, toda mi obra se basa en el principio de vida que brota desde la propia tierra. Tiene dos espacios, o sea, hay dos telas. Cuando digo dos espacios, hay dos telas. Es una tela superficial y una tela profunda, más adentro, que también está pintada, que sugiere que la vida, a pesar de que ya hubo una ruptura y se generó vida, tiene todavía muchísimo por dar dentro de la propia vida, dentro de la profundidad de la tierra. En general, toda mi obra se fundamenta que a través del residuo, el residuo en sí, genera nueva vida. ¿Se acuerdan que yo he hecho otras exposiciones? Bueno, siempre el tema es ese. Ahora estoy con fósiles, fósiles del futuro, fósiles que tienen plástico. O sea, los fósiles de los que está generando, la basura que está generando el hombre de hoy, va a generar fósiles muy especiales, animales muy especiales, que tienen pedazos de plástico, fuelles en el estómago. Bueno, esas son las obras. Esta obra que ven acá es una obra hecha en óleo, sobre materiales directamente de la tierra. O sea, yo recogía, va a haber un texto que escribió Yuyo Noé sobre esta época, y bueno, recogía de la propia tierra, o de la basura, o de los trigos, iba pegando y trabajaba con óleos delante. Mi obra es una obra, una filosofía de vida. O sea, la que yo tengo es la que me inspira, que bueno, estamos rodeados de fuerzas espirituales que brotan. Lo que pasa es que el hombre anura absolutamente todo, y si hablemos, o sea, el hombre cree que la tierra es dinero, y la tierra no es dinero, la tierra es vida. Entonces partimos de concepciones. Yo trato de retornar a eso primigenio, de lo cual la creación fue hecha. Por ejemplo, hay una obra que se llama ¿Dónde?, que está por allá lejos. Es una obra que dentro de la inmensidad de un cosmo, voy a decir, ¿dónde? ¿Y yo qué? ¿Yo qué hago con esto? ¿Y qué soy? Bueno, son preguntas. Hay otra obra. Esta muestra se generó a través de una obra que yo le ofrezco a él, que se llama Resurrección, que está hecha con maíces. La ofrecí para la fiesta del maíz. Es una obra que tiene dos espacios. El espacio de abajo son alpilleras quemadas a soplete en mi taller, que hice un desastre, pintura asfáltica. Entonces de esa quemazón que hace el hombre, de ese horror que hace el hombre, igual surgen los maíces, igual hay una luz impresionante en ese nacimiento nuevo de la planta. Bueno, esa es mi obra. Tenemos la visita de Abel, que lo está trayendo la gente del Rotary, Abel Albino. Eso va a suceder el día viernes. Después nosotros estamos trabajando con la creación de distintas propuestas culturales, darle espacios a los jóvenes. Me estoy interiorizando en lo que es el programa de emergente, el programa de cultura emergente que se hace en la provincia de Buenos Aires. Estoy volcando la difusión y los programas, las bases, para difundirlo a nivel local y que se puedan interiorizar todos los fotógrafos, ilustradores, etcétera, como para poder darle y generar un espacio para que ellos se desarrollen toda su creatividad. Con respecto a lo que sucede acá en el Palacio Municipal, a través de María fue el inicio. Vamos a ver si podemos ir trabajando en periodos de 30 días cada exposición y que vayan pasando todos los artistas plásticos, músicos, ver bien el programa que podemos realizar en lo que va a transcurrir durante el año. Y bueno, estar con los oídos abiertos para escuchar todo aquello que sucede en cultura. Ya saben que la Casa de la Cultura, en Moreno 178, está abierta para todos.